Nos dieron la tercera derivada de esta función y nos dieron estas condiciones a cumplir Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente Primero vamos a sacar la segunda derivada Que sería f2x es igual a la de coseno es igual a seno Seno de x más c Y luego vamos a utilizar esta Entonces es igual a seno de 0 es igual a c que es igual a 3 Seno de 0 es igual a 0 Entonces más c es igual a 3 Por lo tanto c es igual a 3 Y esta función nos quedaría f igual a seno de x más 3 Y esta será nuestra función Según la segunda derivada Ahora nos toca la primera derivada f2x es igual a seno de x más 3 x entre 1 más c Aquí como es entre 1 lo podemos eliminar no hay problema Y vamos a poner ahora esta condición Aquí me equivoqué aquí es 0 f' de 0 es igual a menos coseno de 0 más 3 por 0 más c es igual a 2 Entonces menos coseno de 0 es igual a menos coseno de 0 es igual a menos 1 Esto sería igual a 0 más c es igual a 2 Entonces c es igual a 2 más 1 Porque este pasaría sumando Es igual a 3 Entonces la primera derivada nos quedaría f' de 0 es igual a menos coseno de x más 3 Entonces ya tenemos la función Ahora vamos a sacar la original f de x es igual a menos coseno se convertiría en menos seno menos seno de x más 3x cuadrada entre 2 más 3x más c Ahora vamos a estudiar por 0 0 es igual a menos seno de 0 más 3 entre 2 puede ser 1.5 Es igual a menos seno de 0 al cuadrado más 3 por 0 más c es igual a 1 Que es el que tenemos acá Entonces es ser igual a 0, ser igual a 0, ser igual a 0 y c es igual a 1 Entonces c es igual a 1 Ahora sí, nuestra función original es f de x es igual a menos seno de x más 1.5 de x cuadrada más 3x más 1 Y ese sería nuestro resultado con estas condiciones de acá partiendo de esta que se va a derivar Gracias